Peques aprenden jugando. Hoy vamos a escribir los números del 0 al 5. Para escribir el número 0 vamos a hacer un círculo. Y ya tenemos el número 0. Para hacer el número 1 debemos dibujar una línea diagonal que vaya hacia arriba a la derecha. Y después vamos a bajar en línea recta. Y ya tenemos el 1. Con el 2 empezaremos por aquí. Haciendo una línea curva. Luego bajaremos hasta aquí. Y haremos una línea recta hacia la derecha. Y tenemos el número 2. Para el número 3 vamos a empezar aquí. Haciendo una línea curva. Luego otra. Hasta llegar aquí. Número 3. Para escribir el número 4 vamos a hacer una línea recta hacia abajo. Luego una línea recta hacia la derecha. Y por último una línea recta hacia abajo. Número 4. Número 4. Para el número 5 vamos a hacer una línea hacia la izquierda. Luego una línea recta hacia abajo. Y por último una línea curva. Ya tenemos el número 5. Número 5. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos.